Y estamos aquí live, se la acabó el Playstation Plus, a Toxic Generator y a un par de ellos más, no tienen, estoy aquí yo solo básicamente jugando aquí, pero estoy con el corillo de los cabrones amocullados, tenemos a Emanuel Rivera hacia Toxic Generator, aquí jodiendo con el nitty doe, yo estoy en Destiny, Emma está en Bellaco, voy a ponerlo así, está en Uncharted 4, el último que salió, y Toxic Generator, pues ya saben lo que hay, mamando huevos como siempre, no, 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 pero es que yo no he dicho nada, nada he dicho, pero tú colaboras, por eso te digo, porque eres un cabrón, bueno, sí, es verdad, yo, yo quiero, Es verdad, yo, ese script vale, chau, vueltan moro. Ok, déjame ver el progrés. ¿Te parece a Mickey Thompson? Ahí va, todo sí, pa' la escuela. ¿Qué te ha echado? ¿Ves la p*** con Mickey Thompson? ¿Verdad? Solo va a trinquear. ¡No! ¡Dale! Cabrón, tienes que grabar. ¡No, Mickey Thompson! ¡Nítido! Tienes que decir ¡nítido! Este cabrón se parece a Mickey Thompson. ¡A Mickey Thompson! Eso tú te le pegas por el lado. Eso tú te le pegas por el lado. ¡Era! ¿No sabes a quién te parece? ¿Te pareces a Mickey Thompson? ¡Ay, señor! Espera, pero yo te puedo dar... ¡Ah, no, no puedo dar share play porque estoy aquí en broadcast! ¡Ay, Dios! ¡Pal carajo los cofres y los de Fee Metal! ¡Estás más loco, bro! ¡Verdad, tú estás más loco con una pata de cabrón! ¡Verdad, tú estás más loco con una pata de cabrón! ¡No, tú estás más loco con una pata de cabrón! ¡Pero qué linda es esta... Esta Siron, un maricón! ¡Jodiéndome ahí con... ¡Mira, mira! ¡Por la foto! ¡Por la foto aquella! Tuve que pedirle una foto aquella... A que vieras la evidencia, jodió cabrón. ¡Mira, mira! ¡Mira, qué, qué, qué! Después estaba meado el cabrón. ¡A quién p***! ¿Quién era ese? ¿Tú? ¿Cuándo era? ¡Ahorita! ¿Cómo es? ¡Rapítalo otra vez! ¿Qué pareces a Mickey Tencent? ¿Qué pareces a Mickey Tencent? No No, no no bed y este bicho me vas a matar cabrón que te utilice de fotos que he dicho utilízame de fotos de ninguna me enamoro si me estoy solo, me muero solo buen trabajo me cago en ti me cago en ti me cago en ti jodio cabrón mas cabrón que tu no hay nadie me cago en ti mismo cuidado que no te vayan los cuernos primo jodio cabrón jajaja jajaja estoy preso ahora jajaja 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 y y y y y y y y toma y y y y y y ¡Suscríbete! ¿Qué tú pediste? ¡Hunduida en escabeche! ¡Escabeche! ¡Dámelo en escabeche! Quiero bajarlo con un gran vaso de leche ¡Escabeche! ¡Ah! Me está cocinando esa beso y el cheche ¡Escabeche! ¡Dámelo en escabeche! ¡Escabeche! ¡Escabeche! ¡Dámelo en escabeche! ¡Escabeche! ¡Dámelo en escabeche! ¡Escabeche! ¡Escabeche! ¡Esa es la entrada de Sting, papá! ¡Me apagan todas las luces! ¡Brega! ¡Oh! No lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Baja ponerlo, baja ponerlo. ¿Qué es este, bro? Cabrón, anime ifomántico. No está cabrón esa entrada Cabrón tiene que ir a denegan Ese cabrón bregaba en 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 tiene en tiene ser un hijo de puta Cabrón ese hijo de puta bregaba en todos lados En WCW cabrón y bregaba en WWB Ese tipo es más cabrón Él es el rival mayor de Undertaker Imagínate tú Cabrón Undertaker se cagaba cuando veía Stenka Cabrón y después con un tiempo que no se cagaba Este es el último año de Undertaker Se va ahora No se veis nada Debería de irse ese tiempo cabrón Va a coger un campeonato Después va a pelear en WCW por el campeonato Y después de WCW se va Supuestamente Que ni que más esperan cabrón Tonto man, yo pelearía 10 Son cabrón Son cabrón Yo voy a ir a la lucha libre por él Son cabrón Acá Brucey, yo puedo jugar mi fortero Que me acuerdo Con el juego de los gratis Digo los Los gratis que se jodan Que meั่an Ando Dejaré Nota Y No, 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 no Ahora, tengo un playlist aquí que se llama Rage Quiz No hay iets soldados ¿Qué es lo que te quité? ¿No es Slip? ¡Cabrón! Sistema va a Down. Brawn Pool. Disturbed. Incumpal. Paparrows. Aquí en Alexandria. Me he peleado otra vez. Ya tengo ploa ahí por par de... Usted eres bien puta, yo lo sé. Me está echando. Están echando estretos aquí. Toma cabrón, vetele, vetele. Oh, ese se fue bien down. Dale cabrón. Guapra. Oh, matoca mía. Vamos a leer las bolas a ese cabrón. Ahí va que el Dory. No, esperate que me dieron este rey. Me pasó ahí los míos. ¿Dónde están ahora? Mmm. All right. Now one. Turbón. No hay nada. São todos los dos. En frente a ese cabrón. No hay nada. No hay nada. No hay lockdowns que no puedo salir un lenguo. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Ahi esta de cabeza de un solo cabrón, ah diablo me estan aguantando los dos ahora, de estar los mio, que mierda cuanto a otro, toma cabrón. ¿Qué es esto? ¿Eh? Yo tengo que llegar al Flowales. Yo no le veo esperanza. Entiendo, amigo. No suena, no suena el cajón. Que va. Pobre de él. Oye, oye, oye. El carajo está jugando. Y por piro. Es lo que no necesitas plus para eso. No, escogí los días gratis ahí. Yo sé que no necesito, pero... Pues cabrón, puedes jugar Destiny entonces, huilebicho. Ah, excrucible. Está bien. Es que estúpido. Estúpido. Eso mismo lo que no necesitas hacer. Pero tiene que ser supremo así. Estúpido. 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 Ya lo pared tú, güey. Este es el Splicer's most hollow ground. Tal vez lo tienen que desecar. Ese cuchavaca. Ese cuchavaca. Está bien nítido. Este es el Cájaro ese. El BM. El zapato está montado, güey. Por eso que... El M3. Ese cagrón es uno de los muestros que coge. En vida real. En vida real. No digan el juego. No, si yo lo sé. Ese cagrón es de que es de Harry. Es de Culpito. No está bien. ¡Focas escándalo! Tomate con los almacenados. ¡Focas escándalo! No estamos terminando. ¡Ah! ¡Viver, man! ¡No me cojones! Cuando aquí sacan coge de nuevo a calientan, me cago en diez. Ya la comida afuera no viene bien motivado, cuápepe, no embriagas. Hombre, quédate a mirar. ¿Qué es Johnny? ¿Qué es Johnny? Se la puso bien fuerte el cabrón. Se la puso bien fuerte el cabrón, el cabrón... Se esta enpecando toda la vida muchach. ¿Qué? 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 Sí, la Argentina va a empezar Luis. ¿Qué? 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 ¿Cuál es lo que yo hago ahora? Este, Tosi Cuando voy a hacer el Arkham's Forge Cuando voy a hacer el Arkham's Forge No lo glitcheo Lo que hago es que pongo un Siba Y ya llega la gente que lo está glitcheando La gente llega ahí, está pido ¿Pero cómo se glitchea ellos? Nada, porque hoy te baja desde la entrada bien cabrón en la entrada Empieza a caminar hasta acá Eso todo el mundo lo sabe, cabrón Y aparece gente Pero es que yo no hago eso, yo no hago eso No me gusta glitchear A mí tampoco me gusta glitchear, cabrón Pero yo lo que hago es que pongo el Siba Y la gente que lo está glitcheando aparece Es lo que te estoy diciendo Estúpido Estúpido Cállate la boca Cabrón, pero ¿dónde te escuchas? ¿Por dónde te escuchas en el culo? No, cámbiatelo tú ¿Pero por qué? Si yo estoy hablando de lo más bien, lo más clarito No, no está hablando con el culo, no está hablando con la boca Oye, cabrón Curo, habla, me dice Curo, habla entonces No te entiendo No te entiendo Y me van a jugar cruce, bol. ¿Quién te quiere hacerlo ahora? ¿Este Hulk? ¿Hulk ha mezclado en niema? No, a Hulk catalá tú mismo, jodido, cabrón. ¿Pasa que tienes dos manos? El cabrón, cabrón, cabrón. ¿Qué pasa, cabrón? ¿Qué pasa, cabrón? No, yo te digo yo a ti que es puñetante. El huevito. Ahorita que se me... El cabrón, cabrón, el... Se quedó en el cabrón, cabrón. Se quedó en el huevito. Se quedó en el huevito. que 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 huele bicho probando el bolsi eso dijo ella era una bandida bien asquerosísima ehh ¿Por qué estás buscando que te mande el guayugo? ¡Ay, carajo! ¡Eh, jejejeje, cabrón! ¡Eh, jejeje! ¡Ja, ja, ja, ja! Dime que le dijo el pan a mí, jo, jo, jo. ¡La jodiste, cabrón! ¡Selo engranpate! ¡Ah, qué haces! ¡Selo engranpate! ¡Ay, jejeje! ¡Ah! Yo, yo, yo era que, que... Yo te conté que me había buscado y todo. No sé ni de quién tú hablas nunca. Nunca sé de quién tú hablas, pero aunque te explico la corriente. Del neighbor. Digo, de la neighbor. ¡Ah, ok! De ahí. Ok, cojo y yo lo saco por la ventana. ¡Pum! ¡Viva! ¡Ja, ja, ja! 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 Le doy de la ventana, bien, cabrón. Me, me gojó de... 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 de Facebook. De Facebook. De Facebook y todo. Pero todavía... pero todavía te decía que hay con las peñas de uno, ¿eh? ¿Anda? Es un payaso. They never really stole shit.... Bueno, payaso y pico. Well, I think I did C's get to play with the resources from the player club. So, hey, gather what you can, and they'll be further in your debt. Yo le digo, que cae fue fue, cae fue, fue fue en el agua. ¡Eh cae de pierna, cayó todo el jorobado! Escuche, paya... El jorobado de Notre Dame. Yo escuché que es algo de un gomoso, yo no sé. Gomoso, cabrón. Eso es lo que tienes en las orejas. Cabrón, lo que dijo Eva fue eso. Que es un gomoso. Oye, es que es un bache que te va a matar el carajo. Pero es que es un gomoso, gomoso, cabrón. ¿En serio? Es que es un gomoso. Los dos sonidos son de las... ...de las vías. Ay, cabrón. Yo lo tengo ahí en este pleitecho, pero no sé cómo va a ser de mí. Igual que lo que yo puse ahorita. Cuando el hueco es demasiado bueno, tienes que empezar a llorar, cabrón. Cabrón, no es por nada, pero hoy yo me comí un slice de... ...de Thanksgiving, cabrón. De pizza, cabrón. Y hablo que... ...maricón. Qué cosa, cabrón. Yo me vine y todo, cabrón, cuando yo probé eso. Ahorita. ¿Dónde estás en New York, mamá? Papi, yo me vine. A ver, espera. Dije, ¿qué cosí de puta mano con stopping, pavo... Este... 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 ¿Qué más tenía? Gravy... Ah, eso estaba bien, cabrón. Ah, cabrón, cállate, eso aquí no se hace. La cosa bien, cabrón. Yo diablo, pero tú sabes canté, cabrón. ¿Qué cabrón sabes esto? Esto sabe canté, cabrón. Ya, hombre, qué... Qué cosa, hombre. Esto no me canso acá, cabrón. ¿Qué qué? No sabía ni qué decir. Bueno, todavía, pensando en el sabor, tengo la boca de agua. Me hacen ganas de comer un... Cabrón, un pie entero de eso nada más. No, chacho, le quedé demasiado dejado, cabrón. Demasiado. Yo diablo, me les digo, diablo, diablo. ¡Tengo, ibabule de thiablo! No, acá pedazo de escombro... Oh, ahí es que víabu! Yo, marti. Would you like some coke? Oh, yes. ¿Qué actúa algún coque? a la bruja se ponía bien durota cabrón y hablaba la tipa bien bella acá cabrón y yo verde bien durota cabrón te sale el guadito pero qué sucede aquí que estúpido, es lo que tengo para aquí, es Rubens, güey, para que desvientes, a poco, a poco limpio lo que hay para mí, cabrón, todo es guay. Cabrón, a mí me dio una clase de lástima hoy, con un chamaco, en el trabajo, cabrón, nadie sabía cuál era su problema, en verdad, nadie sabe cuál es su problema, y él me lo confesó más que a mí hoy, cabrón, y es que él es autista, cabrón, un chamaco, y nadie lo sabe, más que yo, maricón, y él me dijo, no se lo diga a nadie, pero yo soy autista, lo que pasa es que nunca dije nada en la entrevista, porque si no, no me iban a coger, diablo, cabrón, imagínate, y todo el mundo lo vea como cazando jaro todo el tiempo, y no saben por qué, cabrón, y es por eso, y nadie sabe por qué, bendito, esa mierda es una lástima. Hmm, I'll send the splicers into a blind range, step one, disrupt their ritual, step two, see step one. Guaña, estás libre. Negativo papi, los próximos cuatro días voy a estar trabajando. ¡Gabrón! ¡Mula, mula, mula! El dinero llama, el dinero llama. ¡Yupi yu! Te meto el guasipiquitú. ¡Uu! Bueno, si veo una de estrellas, ya sabes. ¿Oíste? Está bien, soy yo cabrón. Más cabrón que tú, no hay nadie, tú me enseñaste a hacer lo más cabrón posible. ¡Mira, mira! Tú eres el Goku de los cabrones. ¡Esta es la boca, no está llena! Cabrón, tú sigues tan guillado de Goku de cabrón. ¡Jascañema con dientes! Además, te voy a llamar Jascaladilla. ¡Jascatela tú, joven, cabrón! ¡Jascañema con dientes! ¡Vamos por solo llamarle a la gente Jascaladilla! ¡Vamos! ¡Jascañema con dientes! ¡Ja, ja, 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 Tú estás cabrón, tú si no es para ser comediante de un cabrón, nene cabrón, tan loco para el carajo, pero seguro que sí, tan bueno para sacarte el chavo, cabrón, cabrón, es para el carajo, pues claro amigo, claro, claro amigo, pero que tú quieres, que te siembre el yucayeque, Venga, siembratelo cabrón, y después habla de la experiencia, Ya tú sabías que esa pendeja iba a bajar con cojones, él no lo pensaste, no, no, él no metió el pinche, tú metías en el medio, asociando los yucayeques, Cabrón, qué tripeo cabrón, te quedó eso, mamá, no tú nos sirves amigo, no, yo lo sé, cabrón, escautea eso, qué carajo es eso, Eso está en el carajo viejo Cuando llegue le doy escape Dale Mira, mira, mira Ya he cogido todo el mapa y No has llegado Ahí mismo llegue Estás llegando ya Estoy llegando al mismo sitio Donde salí, carajo Espérame Hasta tu habla Ay, ay, ay Lord's Watch Click a lot of music Ya Bueno Ok, déjame ver qué más misiones hay Me pasa algo Aquí acepto López Oh, aquí hay dos de estrella, cabrón ¿Puede siendo la de estrella ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Yo estoy deteo un hig Digital Llego Llego No, no, no Seguir ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Ya tengo el artefacto de esta semana se supone Bajaré hay que ir para el Alacan Switch Me tienes como una bola de ping-pong compay No acuerdas ninguna misión que tengo tras la estrella aquí Dale para acá que se vola, viramos juntos Si es que yo no sé ni donde yo estoy parado Abro un chico de la jovia flecha Pero es que es la flecha que me lleva a otro lado Es para allá que es Se me fue todo, ya respiro hasta mejor Ah si es que este tiene que dar un buen cof De repente que esta cosita limpia Si hay que escupir mucho también para que tu veas Mira a este Mira cabrón, suelta la espada esa Ahí se acabó el robo de ahí ¡Bum! ¡Cabrón! 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 ¿Cómo es? ¡Jajajajaja! ¡Aaah! ¡Jajaja! ¡Ay, mira pendejo! ¡Aaah! ¡Qué culejita viene como un mamado! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Qué culejita viene como un mamado! ¡Ay, señor! No, no creo que es el gomoso Solo voy a decirle al pana tuyo otra vez que te va a traer un gomoso en Walgreens El gomoso de Walgreens Mente para el Cannes Forge que estoy de camino Pero me caigo en el año Llego un lado, me llevo debajo para el convoy Llego al otro lado, no, que vayas para la flecha Primo Dame un mapa Tu es un mapa necesito yo puñeta Que tu eres bien puta, yo lo se Vamos a ver que por aqui llevo No lo puedo decir por aqui Llegué a Fucia viejo, me fui de Playland Quepria Oh mi Dios, chamele Toma para que te entretengas de camino Mírala, mírala, mírala Me cago en el loading Para que te entretengas de camino Me lo iré a llevar en redado, cabrón Pagata ping-pung-pung Wow, está lento Jalo en 3 ay dios mío, me estoy ahogando la calor ajá, vamos a pensar en el charco de agua con mi, un verzil no, 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 no aguanto no aguanto voy a coger el aire de la casa lo voy a prender digo el aire del cuarto voy a prender y voy a dar la puerta abierta, negativo ajá espera para que me imagino el coco, voy a prender el abanico aquí eso jala, eso jala luz con cojones yo te conozco desde que yo vivía aquí donde yo vivo ahora verdad o si pero camarones cabrón si mano cabrón verdad pues ay dios mío, como es la vida verdad que como evoluciona la la amistad entre cabrones que se conocen, que se conocen jajaja esta cabrón ya hemos hasta discutido, nos hemos divorciado, nos hemos vuelto de nuevo no no tu eres gay de verdad no, tu eres pato jajaja 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 ay cabrón jajaja 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 eso mismo tengo yo puesto cabrón, la de la iron banner jajaja 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 jajajaja jajaja jajaja tío jajajaja 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 jajaja jajajaja Pero vengo yo y me la cargo de nuevo. ¡Se joda! ¡Perdélo! Invita a Coquito que está ahí. Invítalo. Que tú eres bien puta, yo lo sé. Ah, vámonos entre dos que se joda. Estamos altos ya. ¿Quién sabía que los splicers no te gustan? Invita a Coquito al chat. Emma. ¿En los archos? ¿En los archos? Ok, vamos a ir. Lo que es el que me estaba dando cuenta en mi cabeza. Y si le daba muy... Muy bien. Ahora voy a bajarle un poco al juego. Dime ahora. ¿Esta que tú dices? ¡Esta era de hombre! ¡Cabece bicho! ¡Esta es el monó! ¡En la boca tuya! ¡En tus nalgas! ¡En tus nalgas! ¡En tus nalgas! ¡Te tiembro el huevo! ¡Te tiembro el huevo! ¡Te tiembro el huevo! Dame join Coquito mi amor, esta bien entregado en Vareful 1 Está bueno, está bueno, que se ve demasiado cabrón, se ve muy por encima los gandulas Oh cabrón ese A mí no me importa que sean mapas muy grandes Eso no era lo que decías hace par de meses Es que es verdad Es verdad Te supo buscar el lado Eso es para que se calle en la boca Es que es verdad, los mapas así son grandes con cojones Pero que se joda, vamos allá Te supo buscar el lado Está bien ganaste, estás feliz y contento Te doy el premio, toma Un buen bicho No estoy feliz, no estúpides No pasa nada, va a ganar el super carajo Y sin frenada Lo que pasa es que aquí tenemos hambre Mira ahora, ¿cómo es cabrón? No pasa nada Ni tira de este huevo, dímelo amigo Hombre, no es una porquería Esto no llega ni a diversión Tocho cabrón Te lo meto tan hondo que te hago vomitar mierda No creo que llegue para antes Claro que sí Dime yo Está bien Ahí está Ahí mismo, tío, tío Jajajaja 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 Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Ay, míralo, míralo, cober Ahora digo yo que está allá Mira lo que es desesperado Jajajaja Vete, güey, vete Vete Págalo 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 Coca-Cola Jajajaja 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 Y tú saliste a la tienda Pudiste poner a Coca-Cola y cocine Jajajaja 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 Jajajajaja Jajajaja 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 Verás, esa es fácil, vete y apagatelo chido. No necesito nada. Vamos a hacer esto, sigan luchando. Bueno, ¿de quién estás hablando? ¿De tío o del otro? ¡Nieta! ¡Nieta! Dale, pincha hasta ahora. Te salió el cabrón boto, eso es lo que me gusta. No, 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 no. Ahí me salió un ghost, vale que sea 400. ¡Eso, bebé! ¡Eso es frío! ¡Eso es frío! ¡Eso es frío! ¡Eso es frío! Los Splicers no van a ser feliz con esto ¡Eso es frío! ¿Estás seguro de que esto es una idea buena? ¡Eso es frío! 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 ¡Se salió el Ghost! ¡Estoy en 400 a la fin! ¡Eso es fríjate! ¿Estabas en... aquel Ghost? Si, aquí estoy. Ahora mismo con Tóxico Y voy pa hacer cruzo con lo ahora Ya mismo, que deja que... Vamos a ver si ya termine ese bounty, carajo. No, mano, me hacen falta hacer los shank encounters y esos, yo lo veo bien lejos. Al menos el final me dieron una SOTI HEAVY. No talus, ca, ca, ca. Esa puta te quedo cabrón. Ya, well, Randy. El mundo quiere esos cabrones para atrás. No te vayas a tanto. So that's what the message was about. Randy no está loca. Except in a single cell phone. Los tipos son de duro. No se debe ser de duro. He hecho claro que sí. Divino también era duro. Baby Ranks. Cartiel el rebelde. Eh, bebé. No lo saquen, borado. Me cago en mi vida. No lo saquen, borado. Es un carnero. Es un carnero, b****. Primo. No, no lo pones más. Porque si no lo llevas en movimiento, no me he muerto. Yo estoy haciendo más que esto aquí. Eso es. Ah, así como me lo meneas, cabrón. No, no lo haces. Ay, cuíjalo. Qué caro. Cuíjalo, cuíjalo. Viene. Ah, mira, yo no quiero tres puñetas. cabrón mira perfecto dale vamos a jugar, no quiero tres carajos llevo haciendo esta mierda una hora y no me dan ni uno cabrón te sale como quieras espera que lleguemos a la puta pero me cago le voy a ficar veinte horas aquí metido dime tu madre no nos vamos después de este me cago en la cruz del diablo cabrón señor que aprenda hay pretension 1 esto cabrón hay pretension 1 esto hay pretension 1 esto me odio si, hay una cuenta que hice con la revista le quedó zuca play un carajo vseason que jugando crash el cabrón no eso fue el juego cabrón vamos a hacer esto sigue luchando este juego era un vacilo cabrón yo me acuerdo que era un vacilo jejeje hasta el de cajera bregaba el de cajera bregaba bien duro cabrón el mejor era el de cajera ese cabrón sabes porque me encantaba ver y yo digo que es el mejor porque tenía unas partes más largas y más difíciles cabrón que se transportaba por todo el mundo cabrón bien cabrón papá bregaba bien cabrón hace el juego a nadie le va a dar con espada ok, vámonos a las manos la 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 pegar un cojón no me dan un cabrón de los ojos claro que pidieron vela vela que es alto vela pero es que no me dieron nada cabrón nada nada tus nalgas nada nada tus nalgas son acuáticas las tuyas nada ni se me dan como toro cabrón se me dan como ahora sí yo con los toros se menean como yegua el toro mecánico no se menea cabrón pues eso brinca utiliza utiliza me me diga tranquilo tranquilo a ver si te regalo algo de jaripón a no ve ve ya empezamos mal pero todo sí que se joda canto de cabrón qué pasa finca y ajo mira para allá el cabrón se cree que está bailando pineapple penca mamá tú una finca ay cabrón vete al carajo vete a pesar el huevo 3 tiros de leche lo que yo le pegué este cabrón no lo que se te pegó a ti mismo en la cara jodió cabrón homosexual del caribe mamá bicho pa que activan eso dame vamos a hacerlo rapidito no no la llevo sé no tú no diste un carajo no está loca tus nalgas son locas esta pista te quedó cabrón ay nítido utiliza cabrón utiliza me desgraciado dame no así pues l h hablar y j bien sí voy a la ti voy a obi qué aquí aquí esta gente no están quien es esto? pues mete mano estoy vendiendo la garba a dos por tres a dos por tres a dos por tres yo todavía que sepa en este juego no tengo nave para llegar a la poche nave ¿que? ¿el debe ser? BLEGA VAMONO prueba la onda para el carajo lo hice tanto jovencito Will Turner tus nalgas son Will Turner no las tuyas son Turner tus nalgas a ti por eso que se agresan y se van jodio cabrón tus nalgas aquí no las tuyas acá no este vino en el playstation del amigo mío tus nalgas son mi amigo vaya no esas no tienen amigo oh no pues las las amigas te dan con el bicho cojea ojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojo Ya lo acabo de... Ya lo acabo de... Viene mucho bien, te voy a comprarme una mierda de esas Es que tú cabrón, tú con el televisor pones el televisor al frente tuyo así, cabrón Ni como cara otro pretende... Viendo porno, jalándose casquete esto el día No, es que el cabrón se pega el TV, cabrón Mientras que se pega el TV, lo sube como 80 Y a que majopa, cabrón Siempre pretende escucharte el audífon A que majopa, eh, cabrón Cabrón, el audífonos no es por un solo oído, eh No tiene a los dos Yo no tengo los dos, tú no ves que yo tengo este abierto para escuchar el TV ¡Ea! Haberás comprado, estaba en 20 pesos ¿Cuál? Este, que yo lo compré Yo lo voy a poner a barato ¿Qué saco de historias que me hacía aquí en la nueva cantidad de cartera? Te lo heo, tú ¡Losotos! ¡Losotos, jotamos! Y a gente, Amri. ¡Losotos, jotamos de horas, machete! ¡No, Dios, lasaste! ¡No, Dios! Perdona, ya. ¡No, Dios! ¡Saty, abrón! Después de abajo, aquí hasta aquí ¡Ah! ¿Ahorita estaba a Chayán todo la abajo del sofá? y ahora lo vamos a pasar por aquí si no parece comprobé el juego con este hecho con este juego y yo tengo los otros tres que ya los que me pede amablemente también tú dime qué vas a hacer no me da por la chanza para sacarle el de esto de este libro que se le meten a fuego otra vez dime si vas a comenzar si me quieres tocar porque ya queda poco ya no puedes evitar quererte arrosar porque me descontrolo si yo a ti te provoco espérate canto dos tío nalí vaya que al carajo vayas en la torre ya tú sabes que nítido necesita 45 minutos cada vez que tengo un montón de pero es que tengo un montón de cosas que hacer no se va a hacer de eso cabrón si tiene que chequearle el almacenar de ese ahí que tiene me imagino que ya está metido y sacando el cemento si como mire 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 tosi mire 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 tosi vayas al carajo no sabes ni que hacer utilízame cabrón utilízame tu desgraciadito vete al carajo